hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tia violi gaming vamos a por otro brevísimo unboxing de esto que me acabo de comprar vale es una capturadora de vídeo marca el gato hd 60 pro y bueno el unboxing os digo no va a tener mucho misterio como hago últimamente pero simplemente me gustaría deciros el motivo por el que me he comprado este capturador y en primer lugar voy procediendo vale es una ir explicando las características después más adelante resulta que voy a tener que hacer mucho gameplay por falta de tiempo vale no tengo mucho tiempo para grabar y me gusta mucho hacer los gameplays y tengo que decir que es posible durante cuatro años que tengo de canal he estado haciendo gameplays mediante el uso de software y tengo una tarjeta gráfica amd que justamente no tiene el mejor software tiene un software que se llama place tv pero no es muy eficiente no me gusta porque es poco personalizable pero es que además fijaos aquí tenemos la capturadora que es está integrada esta capturadora de aquí está integrada ahora vamos vamos a quitarle el plástico y claro el problema es que tengo que tirar de software que sucede con cuando haces captura de software que entonces lo que haces es estresar muchísimo el disco duro la gráfica y la cpu mientras curiosamente puedes jugar bien al videojuego y capturar aceptablemente entonces no me gusta esto además cada software tiene que tiene su configuración tienes que perder mucho tiempo configurarlo un cable hdmi no tiene ningún misterio entonces lo que espero en primer lugar es poder hacer capturas de los videojuegos que juegue ya que tengo es muy simple y aquí tenemos esto vale el manual de instrucciones que como siempre vamos a ignorar perfectamente aquí tenemos la tarjeta la caja el envoltorio y la tarjeta gráfica así de simple déjame ver que no me deje nada más así la placa la placa está exterior que es donde vamos a conectar los hdmi de salida no sé si le puesto el derecho del red saber así está bien aquí todo el auto el autofocus con lo que vamos a ver cómo queda esto bien la cuestión es que con esto espero en primer lugar hacer las capturas de los videojuegos que jueguen la playstation 4 y en segundo lugar facilitar mucho el proceso del gameplay vale porque al tener poco tiempo para editar para subir lo que sea entonces me he decantado por esta tarjeta capturadora de el gato lo estoy poniendo bien si lo estoy poniendo bien vale fijaos en primer lugar tiene cuatro modelos diferentes actualmente uno es para 4k completamente descartado hasta que el 4k esté bien asimil entrado en mi vida y había dos modelos exteriores y uno interior no vale dentro del ordenador quiero decir y me he decantado por este porque lo que sucedía es que uno tenía el game view que te permite ver la escena al momento otro tenía la codificación otro tenía un archivo finalmente lo que sucedía es que uno no era ni mejor que el otro simplemente era para cada usuario y finalmente el modelo que más me interesaba a mí era este porque las capturadoras externas la principal funcionabilidad que tienen que no tiene esto es que son portables tú tienes un mac tienes un ordenador portátil o tienes que ir a casa de un amigo y quieres hacer la captura pues te la llevas pero como que no es mi caso y todo lo tengo en este ordenador he optado por esto vale que tiene a ver si lo tengo por aquí tiene instant game view quiere decir que tú puedes ver lo que está sucediendo lo que estás grabando a la vez que estás jugando tiene la codificación de h2 h 264 que eso para darle un poco de vidilla para hacer un poco de aire a la gp y la cpu va a estar fantástico un consejo poner la ruta de guardado de la captura en un disco duro diferente donde está el juego en el caso de que tengáis varios discos duros porque porque también vas a desestresar un poco el disco duro es un consejo que lo vi en uno de los muchos vídeos que he visto últimamente master copy esto significa que los archivos de audio y de diferentes partes van a quedar grabados de manera independiente quiere decir que si yo a partir de una grabación de ésta quiero hacer edición con el sony vegas aparte voy a tener los archivos por separado y es una maravilla a la transmisión de datos 60 megas por segundo es absolutamente innecesario esta cantidad vale para 1080 y para 60 otra cosa que me gustaba muchísimo la integración que tiene el tema de streams que hago muy pocos pero tiene integración completa y sobre todo sobre todo lo que me interesa muchísimo es el software de captura del gato vale he estado viendo muchas reviews y viene a ser como una especie de obs imagino que evidentemente optimizado para para este 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 dispositivo pero lo que espero es que me quite mucho de tiempo de configuración de preparación si tengo los focos tengo el croma puesto inserto esto capturó de mí de mí playstation capturó de mi pc de manera simple de manera que no haya caídas tengo que agradecer a un consumer que lo estado lo voy a taguear cuando cuando haga esto que entre los pocos youtubers que veo sus gameplays vale tengo muy poco tiempo para verlos entonces me gusta mucho y estoy viendo y la verdad es que la calidad que saca esta capturadora es óptima la calidad es óptima aparte de la de la compresión que reciben los vídeos cuando suben a youtube que no es poca si bueno si la cal si la captura ya es buena entonces la pérdida será mínima vale si ya tienes una captura que no es todo lo óptima que tú quisieras cuando subís cuando suba youtube el resultado va a ser peor entonces lo que voy a hacer es invitaros a que estéis pendientes del canal porque seguramente las próximas semanas voy a subir un game o un review del software que realmente es lo que me interesa a mí a ver qué funcionalidades tiene el tema del croma el tema de las pantallas el tema de la intera de la que lo diré de la interacción con twitch y todo esto visto que tienen interacción con stream labs vamos a ver y buenos chicos muchísimas gracias por ver este brevísimo unboxing y os espero en el siguiente vídeo del review chao